Un fuerte accidente automovilístico provocado por un sujeto en aparente estado de ebriedad, dejó como saldo la muerte de un hombre y lesiones graves a una mujer, en la Alcaldía Gustavo Amadero. El responsable fue detenido tras el accidente ocurrido la madrugada de este sábado, en la calzada San Juan de Aragón, hacia el poniente, frente a las instalaciones de la estación del Metrobús Hospital General La Villa, en perímetro de la colonia Constitución de la República. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de un BMW de color negro impactó a los tripulantes de un Dodge Attitude, los cuales quedaron atrapados entre los cierros del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos tanto de urgencias como de extracción vehicular, así como de los bomberos. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al sector Quiroga, llevaron a cabo los cortes a la circulación y el respectivo acordonamiento para que pudieran laborar los peritos de la Alcaldía. El conductor del vehículo deportivo fue detenido por los policías, quienes lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.